Muy bien amigos, continuamos con más dibujos de frutas. Después de haber hecho a la naranja, a la gran amiga naranja y a la gran manzana, ahora le toca a nuestro amigo el plátano, el que te encanta, el que te gusta, el que a todos nos fascina, ¿verdad? A mí, cuando lo comparto con los demás, y a otros cuando se lo tupe en sabroso, porque está delicioso en un buen licuado, con una buena granola, en una buena ensalada, maravilloso. ¿Va? Sigamos entonces ahora con el plátano, el gran plátano, mis amigos. Hagamos el dibujo a lápiz, a pulso, del plátano. Y vamos a hacer cinco versiones así como las he hecho aquí. Vamos a hacer cinco ejemplos, para que todos tengamos una forma de cómo hacer este gran y bello producto delicioso de la naturaleza. Ahora sí, vayamos manos a la obra. Primero, el plátano viene siendo un espécimen delicioso, que posiblemente lo puedes encontrar así, con una puntilla negra, y va abriendo hasta llegar a ser un gran cuerpo, delicioso, carnoso, que te encanta. Así lo haces, de maravilla, lo encuentras aquí. Tenemos un gran ejemplo de que los plátanos a veces vienen así. No simplemente son curvos, sino vienen con una ligera forma plana, plana, que demuestra que el plátano está machín. Aquí hacemos al primer plátano, la primera versión que les hago del plátano. Por de Dios. Por de Dios. Muy bien, hagamos otro más. Tenemos cinco fórmulas para hacer un bello plátano para ti. Ok, ¡taran!